En el marco de la Jornada de Mujeres Campesinas, que se llevó a cabo en el Ministerio de Agricultura, se presentó el primer documento de trabajo sobre políticas públicas de equidad de género, que reúne experiencias de todas las regiones del país. Se trata de una labor conjunta entre la cartera agropecuaria, mujeres campesinas y aborígenes de la Argentina, y técnicas de diversas provincias. Durante muchos años, las mujeres fueron tomadas como, desde la perspectiva de programas internacionales e incluso de programas nacionales, como mero sujeto productivo en donde no se discutía en absoluto la cuestión de sus derechos, en donde no se discutía en absoluto la cuestión de los derechos humanos, de la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la igualdad frente a montones de situaciones productivas, sociales, económicas, para cumplir el papel que deben cumplir y que este gobierno les asigna y que este gobierno viene trabajando. En el desarrollo rural está presente realmente la mujer campesina y que nosotros lo que tendemos en esto es que realmente las mujeres recuperen no solamente lo económico, sino también su dignidad. Eso y por eso luchamos, que es desde la lástima nada. Cuando se iba a hacer las encuestas en nuestras zonas, siempre decíamos que éramos que ayudábamos y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que nosotros éramos las que más trabajábamos y después cuando teníamos que superar todas estas situaciones tan difíciles, nos dimos cuenta que nosotros trabajábamos más y que nosotros hoy podemos identificarnos cuando nos preguntan, Señora, aquí es su trabajo de decir, por suerte pudimos superar, salir de lo doméstico y decir que somos productoras, pero no ha sido un paso fácil para nosotras.